La fuga de talentos continúa en Televisa, ahora, un famoso conductor de noticias anunció su salida de la empresa. Se trata de Guillermo Ochoa, hijo del emblemático presentador del mismo nombre Los 80. Después de que sus seguidores notaran su ausencia en la pantalla chica, Guillermo Ochoa decidió confesar su salida de Televisa. A través de un comunicado en Twitter, el famoso conductor informó que después de trabajar ocho años en Televisa, dejó la empresa y agradeció por todo lo que aprendió, además destacó que ahí vivió lo mejor de su carrera. Les comparto que, después de ocho extraordinarios años, dejó de trabajar para Televisa. Televisa está en picada, porque deja ir a la gente más importante. Éxito siempre, desde aquí te seguimos a donde vayas, querido Memo. El éxito trabaja en todas partes, definitivamente, Televisa sale perdiendo, éxito cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, cerrar admiración, señor Ochoa. Lo seguiré siempre a donde vaya. Se cierra un ciclo porque estoy segura que lo que viene es lo mejor que nos aportará que lo que ha hecho siempre nos ha dado lo mejor. Lo abrazo, asimismo, colegas del famoso conductor, como Mauricio Mancera, expresaron su apoyo, Judas, traicionero, pero te voy a extrañar y te deseo todo el éxito y diversión en lo que viene mi Memo, pd. Pero si eres un Judas.